Vamos a Cochabambi, le voy a contar lo que ha pasado esta madrugada porque eso de las 4, 4 de la madrugada la policía intentó desbloquear el ingreso al relleno sanitario de Caracara. Han hecho uso de agentes químicos cuando todos los vecinos estaban durmiendo, sin embargo, pues no ha sido suficiente. Los vecinos del distrito 15 han reaccionado, como usted puede ver en esta imagen, si me la puede ampliar señor director, por favor. Han reaccionado, los vecinos salieron de sus casas, evitaron en todo caso el ingreso de los efectivos policiales por lo que tuvieron que replegarse. Este momento ha sido grabado, como usted puede ver, por algunos vecinos y también por las cámaras de vigilancia. Los vecinos realmente estaban ya organizados para evitar ser reprimidos. A esta hora, después de ese intento de desbloqueo con esa gasificación, los vecinos se mantienen en el lugar. Han repudiado el accionario de la policía. Tantas municiones nos han deprimido desde las 4 de la mañana, señorita periodista. Nosotros estamos pidiendo cierre definitivo del botadero. Un gran contingente policial llegó hasta el ingreso del botadero de Caracara para poder reprimir a las personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, eso no fue posible. Todavía el bloqueo continúa en la zona. No se arremete con la policía a las 4 de la mañana, sin piedad. Han gasificado dentro las casas, sin respetar a los niños ancianos. Eso es la molestia de esos vecinos. Ahora se masifica. Queremos que el pueblo de Cochabamba nos entienda. Hemos aguantado durante 37 años la basura. Ahora nos quieren meter otros 25 años más. ¿Dónde más quieren meter? Esto no es político a la población. Esto no es político. Todos somos vecinos de base. Todos, todos los dirigentes han vendido nuestra salud. Entonces queremos que esos dirigentes se vayan porque esos dirigentes no son dueños de nuestra salud. Se han organizado para que no los... Estamos organizados entre vecinos. Nos hemos defendido. Se cumple el sexto día de bloqueo en el ingreso al botadero de Caracara. Y es así como se encuentra. Con promontorios de tierra y una bandera de Bolivia. Y cientos de vecinos de la zona que están exigiendo el cierre definitivo de este lugar. ¡Cara la zona se suspende! No se puede vivir aquí. El olor es bastante. Ya no es campo esto. Es una ciudad ya. Al medio de la ciudad ya está botando la basura. Ya no hay donde botar la basura. Como vecinos nosotros estamos pidiendo cierre definitivo del botadero. Eso es lo único que estamos pidiendo. Seguimos hablando de esta problemática y estamos con Tatiana Miranda. ¿Qué dicen las autoridades de la alcaldía? Tatia, adelante. Así es, hubo tensión en el ingreso al botadero de Caracara luego de que autoridades municipales llegaran hasta el lugar para poder reunirse. Estoy con el secretario administrativo financiero, licenciado Mauricio Muñoz. Cuéntenos, ¿hay daños en los motorizados? Sí, bueno, por suerte la prensa ha podido ver porque ustedes eran los garantes de una reunión para entablar diálogo. Estuvimos a la hora prevista. Es más, la alcaldesa suplente nos acompañó. Estaba el presidente FEJUVE, que creo que sigue de rehena y arriba. Está el presidente del control social. Están los comerciantes, su directorio. Estaba la empresa privada. Y estaba llegando del arzobispado uno de los padres del vicariato. ¿Por qué? Porque tenía que haber diálogo. Hemos llegado, ustedes lo han filmado. Hemos empezado a pedregarnos, hemos empezado a insultarnos. Con ondas, con huaracas, con todo. Es una trampa. Lo que yo les dije, cinco días que he estado todos los días con todo un equipo técnico para dialogar. Es un movimiento político que quiere perjudicar la gestión, que quiere dañar a los cochambinos, que quiere enfrentar hermano contra hermano. Y esto es un movimiento pagado, lo digo con nombre y apellido. Evo Morales Ayma, sus diputados, sus senadores, senadoras, diputadas, son los que financian este movimiento y obviamente no hay raciocinio para dialogar. Se conversaba con el alcalde hace minutos. ¿Qué es lo que le indicaba? No, pues el alcalde me indicaba que era una barbaridad lo que estaba pasando, que debemos precautelar la vida de don Freddy Live, que es el presidente. Espero que no lo maten ahí arriba, porque realmente es gente irracional. O sea, su argumento que se dice es, es rellenos de los cochambinos. Es nuestro, nosotros hemos pagado por eso, les hemos dado obras de compensación. Vamos a industrializar ahí qué es lo que quieren ellos. Ahora van a esperar que la policía... Muy bien, gracias, Tatiana, por el reporte. Sucede en Cochabamba y más.